¿Quiere venir conmigo a la comisaría? Que no voy a usted a ningún lado. Dígame la dirección. Le estoy diciendo. ¿Usted no sabe dónde vive? Sí, pues vaya detrás de mí. Pero yo estoy aquí donde está usted a ningún lado. Que me diga cómo se llama. ¿Cuál es usted más corte? ¿Dónde está Daniel? ¿Qué pasa usted con coche? 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 Yo vivo ahí. ¿Qué pasa usted con coche? Vivo ahí abajo. ¿Qué pasa usted con coche? O sea que no puedo ir para casa. Le estoy diciendo que vivo ahí. Le estoy diciendo que me llevo vacilando desde el puente del Pano Canil. Porque voy. Me llevo vacilando. Le digo que no pasa el coche. Le voy para casa. Le voy vacilando, dice mi madre. Le voy para casa. Le voy a ir a la puerta. Te cuido que no te voy a agarrar porque te puedo arruinar. No puedo ir a la puerta. Y yo te puedo llenar a quien, yo quiero. Ahora mismo no, porque vamos a ir los colos hoy ya. Esto es un día. Está conmigo. Esto es mojado. Jajaja. Jajaja. Gracias. 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 Hoy, a ver mañana. A ver mañana.